Hola mis amigos como están, antes de comenzar con el vídeo, les traigo la información rápida, del día del estreno y los horarios de cada país, así no se pierden el gran inicio de la novena temporada, como sabemos, la serie comenzará, el martes 13 de febrero de este 2024, en el horario de las 10 de la noche, hora del este, el 13 de febrero en el horario de las 9 de la noche, será el horario de estreno en estos países, será el estreno en México, también en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Belice, luego en estos países será a las 10 de la noche, en Colombia, Panamá, Jamaica, Perú, Ecuador, Cuba, Canadá y Estados Unidos, en el horario de las 11 de la noche, será en estos países, en Bolivia, Venezuela, República Dominicana, y Puerto Rico, será en ese horario, a las 12 de la noche del 14 de febrero, será en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, será a las 12 de la noche, luego el 14 de febrero a las 3 de la mañana, será en estos países, Reino Unido y Portugal, a las 4 de la mañana, del 14 de febrero será, en Italia, Alemania, Francia y España, y bueno, hasta aquí, todos los países, de los que tengo registro, que miran el señor de los cielos, si me falto nombrar alguno, busquen en Google, horario del este, respecto a su país, para saber bien el horario, y bueno, ahora hablaremos de como será el gran inicio de la novena temporada, así que comencemos. El inicio de la temporada comenzaría de esta forma, mostrándonos la escena final donde Aurelio se reúne con los jefes de estado del país y de Estados Unidos, aquí veríamos a Fernando Aguirre de lejos y de espaldas, observando, que su plan está a punto de cumplirse, por lo que este decidiría irse de allí, y bueno, no lo veríamos por el resto de la temporada, y bueno es momento explotarían las bombas, vemos una gran explosión, la cual provoca un gran incendio, matando a muchas personas, a los guardias de seguridad, los hombres de Aurelio quienes estaban afuera, se quedan sorprendidos, y quieren entrar rápidamente para salvarlo de allí, Ismael quien está con todos ellos, les dice pónganse al tiro, y van a entrar a sacarlo, vemos a Aurelio tosiendo y lastimado, el cual no puede creer lo que está sucediendo, vemos a los jefes del gobierno lastimados y algunos muertos, Ismael cuando está por entrar a salvar a su padre, llegan las camionetas y comienzan unos disparos, estos son los hombres de Aguirre, los cuales tienen órdenes de matar a todos los que quieran salvar a los que están ahí adentro, así que comienza una gran balacera, en ese momento llega a la DEA, y las fuerzas de México, y comienzan los disparos por todos lados, Ismael le dice al greñas que consiga un lugar para entrar, así que este le consigue, y Ismael, logra entrar, junto con sus hombres, ven a Aurelio tosiendo y un poco lastimado, Aurelio les dice que saquen a todos los que están ahí reunidos, y lastimados, así que estos logran ayudarlos, los hombres de Aguirre son muertos a balazos, y Aurelio rescata a Jaime quien sobrevivió, y a algunos más, y los otros murieron en una explosión, provocando una gran conmoción en el país, Aurelio le dice a Ismael que se encuentra bien, Aurelio le pregunta al greñas si tiene localizado a Aguirre, el greñas le diría que ha perdido el rastro de este, Aurelio mencionaría es muy astuto el vato, ya luego nos encargaremos, el greñas menciona chequee las cámaras de seguridad, y se quienes son los que lo ayudaron a colocar esas bombas en la iglesia, Aurelio menciona quien podrá ser tan tonto en el país, para enfrentársenos a nosotros, el greñas le diría no son de aquí, son asiáticos, Aurelio le diría acaso son chinos, el greñas le diría que si, así que Aurelio le pide la localización de estos, y les diría que están en el barrio chino en Estados Unidos ya, Aurelio mencionaría, está bien, partimos mañana para allí, entonces Ismael lleva a Aurelio de inmediato para que se recupere, entonces pasa la noche, el país está conmocionado por lo sucedido, y sale en todos los medios del mundo, ya que el presidente de México, junto con las fuerzas armadas del país y extranjeras se vieron involucradas con el cartel de los casillas, por lo que buscarían limpiar su imagen, así que veríamos actuar a las fuerzas de Estados Unidos, para que lleguen a México a acabar con los carteles y las negociaciones entre estos y los presidentes de turno, Aurelio despierta y ve todo, menciona es hora de acabar con nuestros enemigos uno por uno, mientras tanto la DEA, se da cuenta que Dalila está involucrada con los casillas, más precisamente con Ismael, por lo que planearían algo, Aurelio mientras tanto, llegaría al barrio chino, y buscaría a esa persona que ayudó a Aguirre a colocar las bombas, Aurelio va con todos sus hombres, incluyendo Ismael, hasta arrinconarlo, y bueno, Aurelio le diría, te metiste con la persona equivocada compa, así que Aurelio acabaría con la vida de este, y mencionaría es hora de irnos de volada, Ismael le diría así es apa, entonces recibiría un llamado de Dalila, la cual le insinúa que se reúnan para verse y estar juntos, a lo que Ismael le diría, termino esta vuelta y voy de inmediato, entonces estos se volverían de inmediato, y Aurelio junto con sus hombres, disfrutarían de esta victoria momentánea, mientras tanto la DEA prepara todo para capturar a Ismael Casillas, y así amigos, terminaría el primer episodio del señor de los cielos 9, con mucha acción y suspenso, de lo que sucederá en el siguiente capítulo. El capítulo número 2, comenzaría de esta forma, Aurelio junto con Ismael llegan a México, en un vuelo, así que Ismael le diría a su padre que tiene unos compromisos, y se iría a reunir con Dalila, mientras tanto esta, con las fuerzas de la DEA, harían inteligencia, para engañar a la seguridad de los Casillas, mientras tanto, Aurelio disfruta la noche junto con Mecha, y descansaría un poco, Ismael llegaría al lugar de destino, para estar con Dalila, estos estarían juntos, y cuando Dalila les da la orden a los de la DEA, estos entrarían, Ismael sentiría disparos, y sus hombres fueron neutralizados por las fuerzas de la DEA, así que Ismael, no le queda de otra, y es capturado por estos, Ismael les dice, que cuando se entere su jefe, ya sabrán lo que sucederá, y que no permanecerá mucho tiempo en la cárcel, los de la DEA le dirían, que no se preocupe por eso, así que de inmediato es mandado a una cárcel de máxima seguridad en México, así que pasan las horas, y los Casillas se preguntan por Ismael, uno de los que estaba con Ismael, les llama y les dice que fue capturado por la DEA, Aurelio se enteraría de esto, y esto desataría, la ira de Aurelio Casillas, Aurelio menciona, esos malditos del gobierno me han traicionado, y se han torcido, así que quieren jugar con fuego, entonces se van a quemar, y es por esta razón, que vemos una gran ola de violencia en todo el país, muchas explosiones, atentados, y de todo, para que liberen a su hijo Ismael, pero las fuerzas del gobierno no torcerían el brazo, por lo que los atentados, incluso afectando al mismo presidente, no pararían, entonces Aurelio y sus hombres buscarían la forma de sacar a Ismael Casillas de la cárcel, esta noticia sale en todos los medios de comunicación, los de la DEA, mencionarían que Aurelio está desesperado porque liberen a su hijo, así que no van a parar, hasta acabar con la cabeza de la serpiente, mientras tanto, Ismael al llegar a la cárcel, este llamaría la atención de todos los reclusos, ya que es el hijo del señor de los cielos, y un miembro importante del cartel Casillas, y bueno un recluso en especial, lo vería con otros ojos, este sería Ricardo Almenar, el cual menciona, que la llegada de Ismael, le podría traer grandes beneficios para él, este llamaría primero a Belén, a la cual le diría esto, esta le diría conozco a alguien especial, con al que le interesa más que a mi, este sería al cabo, esta le pasaría su número, y Almenar lo llamaría, esta sería la primera aparición de Belén y del cabo en la temporada, el cabo responde la llamada, Almenar le diría al mismísimo Ismael Casillas, esta en la misma prisión que yo, el cabo se sorprendería y diría, ese maldito Ismael, es una buena forma, de vengarme por las que me hizo él y su padre, el cabo le diría, cuenta conmigo hijo, te mandaré todo lo que necesitas, así que así sería la entrada del cabo, en esta temporada, y le diría a Almenar que intente matar a Ismael, y así amigos terminaría el segundo capítulo, con el arresto de Ismael Casillas, por parte de la DEA, y con la entrada del cabo y de Belén, a la nueva temporada. En el capítulo 3, veríamos a Aurelio como planea junto con sus hombres, tratar de rescatar a su hijo, mientras tanto Ismael, el cual está en la cárcel, ve unos movimientos extraños en la cárcel, y luego, se ve acorralado por los hombres de Ricardo Almenar, este está a punto de morir, y le pregunta a Almenar, quien le ordenó matarlo, si ellos no tienen broncas, este confiado le diría, fue el cabo, un viejo amigo suyo de la familia, Ismael le diría mendigo cabo, ya me las va a pagar, Almenar le diría como, si vas a estar muerto, Ismael le diría, en tus sueños cabrón, y Ismael se safaría de sus hombres, y mataría a los suyos, Almenar huiría de allí, y bueno, Ismael se salvaría de la muerte, este llamaría a Aurelio, y le diría, que deben sacarlo de allí lo más rápido posible, ya que quieren matarlo, Aurelio le diría quien, y este le diría el cabo, Aurelio mencionaría maldito cabo, quiero su cabeza, y matarlo de una buena vez, en ese momento llegaría el greñas, le diría a Aurelio, que culpa de quien Ismael está encarcelado, es de Dalila, Aurelio mencionaría, esa vieja es de doble filo, así que Rutila le diría, no te preocupes apa, yo me encargaré de esa maldita perra, entonces Aurelio buscaría la forma de sacar a Ismael, y Rutila, iría en busca de Dalila para matarla, así que planearían una buena trampa, y estos, la corralarían hasta encontrarla, Rutila le diría, así que piensas que te puedes salir con la tuya Dalila, después de haber entregado a mi hermano Ismael, Dalila le diría que no tuvo otra opción, Rutila le diría, si las tenías, podrías haber acudido a nosotros, Dalila inventaría excusas, y Rutila la mataría por zapa y traidora, y llamaría a su padre Aurelio, y le diría que el trabajo ya está hecho, Aurelio le diría a Arre, buen trabajo hija, y bueno, Aurelio sacaría a su hijo Ismael de la cárcel, y bueno, Aurelio estaría feliz de haberlo sacado, y mencionaría es hora de matar al maldito del cabo, es el culpable de todas las desgracias de la familia, así que ya le llegó la hora, así que irá de buscar guerra en Colombia, Ismael y Rutila no estarían de acuerdo, les dirían, que buscar guerra en Colombia contra el cabo, solo va a traer muerte a la familia, Aurelio les diría, pero si el tarde o temprano, va a venir de nuevo, a buscarnos, para matarnos a todos, Aurelio les diría, acaso no son casillas, debemos matar al cabo, así ya enterramos a este enemigo, Rutila le diría tenemos que matarlo a él, y después a Aguirre, cuanta sangre quieres que se salpique, Aurelio le diría la que sea necesaria hija, Ismael le diría, yo no estoy de acuerdo, Aurelio mencionaría está perfecto, esto lo haré quieran o no, Aurelio estaría decidido, Aurelio mencionaría, este intento matar a mi hijo Ismael, mato a mi madre, a mi hija, y a muchos más miembros de la familia, así que el cabo tiene muchísimas cuentas pendientes conmigo, esta será la última vez que el cabo este vivo, así que de una vez, lo mataré para siempre, Aurelio llamaría a la felina, y le preguntaría, Felina, estoy por ir a matar al cabo, quieres venir conmigo, la felina le diría ya te estuviste tardando mucho tiempo con esa vuelta Aurelio, ese cabo me las debe desde que me disparo junto con Moniquita, así que me las voy a cobrar de una buena vez, entonces esta la acompañaría, e iría junto con él, y con sus demás hombres, y así amigos terminaría el capítulo 3 del señor de los cielos 9. Con Aurelio junto con la felina, preparándose para ir a Colombia. En el capítulo 4, veríamos como Aurelio prepara a todos sus hombres, para ir a buscar al cabo a Colombia, Aurelio le informaría a los miembros de su familia, que están por partir de inmediato para allí, en busca del cabo, para matarlo de una buena vez, ya que ese vato, seguro está buscando la forma de sorprenderlos en el futuro, Rutila le diría que está loco, por ir a buscar una guerra contra el cabo, Ismael también le diría lo mismo, Aurelio les diría que no le hagan la contra de sus acciones, Aurelio les dice que ya está harto de que sus enemigos siempre lo agarren desprevenidos, y es por esa razón que decide ir a atacar primero a su presa, en ese momento llegaría el greñas y le diría que ya tiene localizado al cabo en una selva de Colombia, el cual se encuentra dentro de una finca muy resguardada, Aurelio les diría bueno me voy a encargar de esto, ustedes me van a acompañar, para vengar todas las muertes que ha provocado el cabo a la familia, o se van a quedar aquí lo más tranquilos en casa, estos le darían la espalda a Aurelio en esta decisión, y tendrían una discusión, por lo que Aurelio partiría solo con sus hombres de confianza para allí, y con la felina, mientras tanto Almenar llama de Belén, para que lo ayude a salir de allí, esta mencionaria, está bien, con una sola condición, y lo ayudaría a salir de la cárcel, mientras tanto, Aurelio llegaría a Colombia, y junto con todos sus hombres, llegan a la casa del cabo, vemos a los hombres del cabo, trabajando y custodiando la mansión de este, y en el cielo, vemos llegar al señor de los cielos, al mismísimo Aurelio Casillas, el cual llega en helicóptero echando plomo a todos los guardias del cabo, veríamos una gran balacera, y unas camionetas de los casillas que también entran a la finca, con más hombres de Aurelio, para matar al cabo, Aurelio menciona hoy cabo no te me escapas por nada, vemos que mata a todos los guardias del cabo, y vemos al cabo salir, y vemos que estos se cruzan miradas, Aurelio lo ve con odio, mientras el cabo menciona, Aurelio, ya que no cae que este ha venido a matarlo, entonces les dice a sus hombres que se pongan al tiro, y maten a Casillas, el cabo comienza de disparar y defenderse, mientras tanto, Aurelio baja con todos sus hombres bien armados y locos, y comienza una gran balacera, y estos matan a todos los hombres del cabo, y vemos un tiroteo espectacular, el cabo está sorprendido de como le han llegado tan fácil, a pesar de estar en una finca escondido, mientras tanto Aurelio les dice a sus hombres, que ya los tienen acorralados, y menciona denles fierro, sacando sus dos armas, y vemos a Aurelio echando plomo a lo loco, a todos los que se le crucen en el camino, Aurelio, la felina y sus hombres, comienzan a matar a casi todos los guardias del cabo, los cuales están desesperados, estos entran dentro de casa con el cabo, el cabo les mencionaría, no puede estar sucediendo esto, Aurelio entra a la casa de este y comienza a matar a casi todos con sus hombres, al cabo no le quedaría de otra que ir a su refugio para salvarse, mencionando maldito Casillas, justo hoy me tienes que venir a atacar a mi casa, cuando estaba por organizar una fiesta, Aurelio entraría a la habitación y lo ve que se esconde, y este tira una granada, provocando una gran explosión, vemos que la habitación arde por completo, Aurelio menciona seguro con esto se murió el pinche cabo, así que Aurelio le diría a sus hombres, esto ya está muy caliente, así que vamonos de volada, así que se retiran, y se van, mientras tanto el presidente Pablos de Colombia, escucha sobre este tiroteo, y manda a todos los militares del país, para que acorralen al que provocó esto, mientras tanto por otra parte, vemos como el cabo sobrevivió a esta explosión, y este mencionaría, maldito Casillas, ahora si me las pagarás, y planearía algún ataque en contra de este, en los siguientes episodios, así que el capítulo terminaría este capítulo, con Aurelio y la felina, siendo perseguidos por las fuerzas colombianas, mientras intentan escapar, y con el cabo jurando venganza a Aurelio. Así que así amigos, será como Ismael rescata a su padre Aurelio en el inicio de temporada, para luego ser encarcelado, y todo lo demás mencionado en el vídeo, así que espero que les haya gustado este vídeo, si es así, no se olviden suscribirse, de dejar sus me gusta, y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones, hasta pronto que Dios los bendiga.